Yayo Vega, La Criolla, el ciruelito de PC Maestro del violín de la vieja escuela Hola amigos de La Criolla en el ciruelito de PC Muy contento estoy para compartir con todos ustedes este momento Enseñarles a un gran tesoro cultural viviente A Don Hilario Vega, el famoso Yayo Vega El cual vamos a preguntarle sobre su vida Un gran violinista también, que es él, de la vieja escuela En el cual ustedes van a ver unas cumbias interpretadas en unos momentos Pero antes, que nos diga algo de la vida de él Miren, al maestro Yayo Vega Yayo Vega, Rodríguez Dicen que usted toca violín Bueno, sí Sí, lo machuco 17 años Aprendí de Leandro Vega y José María Trejo Bueno, Leandro era Simeon Y José María era amigo Y yo perdí de él Sí, estaba más mayor que yo Bueno, me tocaba en el que Entonces, me tocaba yo Nuestro hombre, me dice Por acá José Juan, de las cabras Yo decidí que yo tocaba uno Un cumpleaños, ¿verdad? Por acá Me tocaba por ahí A veces me decían cumpleaños Me buscaban Me tocaba Sí, tenía un cojo de cinco bolados por ahí Bueno, yo no sé Yo no tenía ni nombre Yo tocaba tambor Tocaba caja Caja, de jardín, de tambor Naraca Eso tocó Agricultura, sí Los tenía más, los tenía rojo ¿Y al ordeño? También Seis hijos Cuatro balones y dos hembras Sí, mi papá me lo tenía Descarretas y yusas Y entonces ahí yo también En el que hagamos Las cosas que trabajamos Arrojo, mago Y eso Con esas cosas y charlas Ya yo dejé ese trabajo Descarretas Y bueno, esto Ya, esto Primero Después siguieron los muchachos Bueno Primero que nada Pues darle gracias a Dios Por regalarnos un abuelo Como Papayayo Hilario Vega Queridos por muchos En todos estos pueblos Aquí cercanos Y Hemos seguido De repente No al 100% Sino que hemos aprendido de él Mi hermano igual Mis dos hermanas Muchos sobrinos Saben cantar tamboritos Tocan churuca Otros tocan tambor Y todo eso Viene Inspiración De Siguiendo los pasos A Hilario Vega Papayayo Y necesitamos que los jóvenes Sigan Así como Yo he seguido A Papayayo A Hilario Vega Esperamos que ustedes También Puedan seguir Esta costumbre Y tradiciones Que De nuestro pueblo A Hilario Vega 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.